Ciclado del equipo, primer paso, cómo liberar la carga. Se libera la carga en las vigas primarias y secundarias mediante un golpe en el elemento giratorio del cabezal deslizante. Con ello, las vigas primarias y secundarias caen 100 milímetros. Segundo paso, remover el equipo liberado. Luego de accionar el cabezal deslizante, las vigas primarias y secundarias, al igual que las láminas de madera liberadas, se pueden retirar. Almacene ordenadamente los elementos en los racks hasta que estén llenos y para luego moverlos a la siguiente posición de vaciado. Advertencia. Se pueden almacenar hasta dos racks en altura cuando el equipo se va a mover de un piso a otro. Para facilitar el manejo, se recomienda colocar los postes en el rack inferior y las vigas primarias y vigas secundarias en el rack superior. Todo el material movilizado con grúa entre pisos debe ser asegurado con correas al rack para mantenerlo en posición durante el desplazamiento. Lo único que quedará en el piso recién desencofrado serán postes con cabezales deslizantes y las láminas de madera atrapadas por ellos. Estos elementos permanecerán allí hasta que el concreto de la losa tenga suficiente resistencia para soportar su propio peso. Tercer paso. Remover los postes e instalar el reapuntalamiento. Cuando la losa alcance la resistencia suficiente para soportar su propio peso, remover el pasador de seguridad del pasador liberador de carga. La mayor parte de la carga se libera al golpear el pasador liberador de carga a su posición secundaria. Cualquier componente menor de carga remanente puede ser liberada al girar la tuerca barril del poste a una altura de trabajo conveniente. La manija de la tuerca barril ha sido diseñada para que con un martillo se pueda girar la tuerca. Nótese cómo la base de los postes ha sido diseñada para que puedan ser ordenados eficientemente y con facilidad en los racks. Como el reapuntalamiento depende de la resistencia temprana del concreto, el contratista debe contar con un especialista para determinar tanto la resistencia del concreto como el sistema de reapuntalamiento antes de retirar los postes y antes de vaciar el concreto del nivel superior. El especialista determinará los niveles de apuntalamiento y reapuntalamiento necesarios para soportar de manera segura el concreto fresco y de igual manera determinará la edad del concreto cuando se vaya a retirar el reapuntalamiento. Los postes de reapuntalamiento pueden ser instalados luego de que la carga se libere, todos los postes se retiren y se permita que la losa se defleque. Para evitar que los postes de reapuntalamiento se caigan, se puede utilizar un resorte de reapuntalamiento en el extremo superior de cada poste antes de reinstalarlo. Con esto se evita que el poste se caiga durante el tensionado de los cables de la losa de arriba. Al instalar el poste de reapuntalamiento debe ajustarse el tornillo para mantener el resorte plano contra la losa de arriba. Los postes no se deben extender más allá de que el resorte esté plano, o de lo contrario las cargas entre las losas reapuntaladas se alterarán. Los resortes de reapuntalamiento cuentan con un diseño especial para asegurarse en el extremo superior del poste. Si se han usado clavos para fijar las láminas de madera a las vigas secundarias, puede ser necesario forzar las vigas para separarlas de la madera luego que el cabezal sea liberado. Se recomienda utilizar máximo seis clavos por lámina de madera, a no ser que se requiera más por alguna otra razón, y además se sugiere clavar la madera solo a las vigas secundarias. En muchos casos se necesita tener una plataforma de trabajo en voladizo. Para ello se utiliza la viga primaria de aluminio de 3.050 milímetros con un extremo. Esta viga especial para voladizos se usa normalmente con postes espaciados cada 1.830 milímetros, lo cual limita el voladizo a un metro del poste o 750 milímetros del borde de la losa. Los siguientes accesorios se podrían necesitar cuando se utiliza la viga primaria de 3.050 milímetros. Seguro de viga, ángulo de sujeción, clip de sujeción, poste de andamio, perno T, correas ajustables o contratista. El seguro de viga se utiliza cuando el poste tiene que ser asegurado a la viga primaria. El ángulo de sujeción se inserta y se asegura en la viga primaria. Luego se conecta por medio de un tirante a un anclaje en el suelo para evitar el vuelco de una viga primaria en voladizo. De igual manera puede ser utilizado para brindar resistencia al viento en los pisos más altos. El clip de sujeción se desliza y fija en la viga primaria para asegurarla al cabezal deslizante. Se utiliza en los voladizos para evitar el vuelco de la viga primaria. Los postes de andamio se usan con piezas de madera 2x4 y se fijan en los bordes de la losa para proporcionar un área de trabajo segura en la parte alta del apuntalamiento. ¡Gracias!